Si es que yo creo que hay que olvidarnos de papá gobierno y unirnos todos, tomarnos de la mano Pasarnos toda la buena vibra, la buena energía para que nuestro México surja y salga Y que la familia mexicana esté bien y que todos estemos bien Yo siento que es un año buenísimo, especial, hacemos otra pregunta con todo gusto A ver, ¿qué pregunta quieren hacer algunas personas del público? Mario, ¿tú alguna pregunta que quieras hacer? Una pregunta que quiero hacer Pero si trae micrófono aquel, ¿para qué le pasa? Ay, de veras Ay, de veras, mi querido Tlaconete A ver, Mario, vamos a ver No te atravesen la cámara, Mario Una pregunta, ¿cómo va a ir este año, señor? Es que es muy personal Siempre a lo suyo, te das cuenta Yo pensando en nuestro México, ¿cómo va a ir este año, señor? A ver, sacando tres ¿Me va a dar aire el señor Stanley? Vamos a ver, ¿cómo funciona la vida de...? No, no, dos Dos tenemos, a ver cuál sacó la primera Pues, trabajo, dos de bastos Dos de bastos, excelente, ¿no? Yo creo que cuando hay trabajo, Paco, hay dinero, hay todo, ¿no? Bueno, esa es buena La otra, dos de monedas también Me parece que nos pusimos de acuerdo Sí, viene trabajo, viene dinero, viene éxito, lógico Están saliendo así, ¿eh? Cuando sale alguna mala, pues la decimos también Pues sí, a ver, que me toque a mí, a ver qué pasa Ok, una estirada para... A ver, Gil, tú también ven para acá ahorita Sí, a ver, dos cartas Dos Ahí está una Y que sea esta la otra Me traje este tarot que es muy positivo, Paco Sí, creativo El tarot de las edades tiene unas imágenes preciosas Bueno, pues parece que se pusieron de acuerdo Diez de bastos Trabajísimo, ¿no? Mucho trabajo Bendito sea Dios Todo el año, todo el año Muy bueno, excelente Claro, una tirada se lleva un poquito más Después, el hierofante Esta es una carta de poder El papa, el que rige el poder En este caso, pues, en la televisión, ¿no? Sí, que usted al estante Sí, buenísima, increíble Qué buenas cartas A ver, Gil Jorge Venga, el Gil viene Yo me he portado bien todo el año Sí Pregunta si vas a vender mucho queso este año No, y aparte, bueno, a ver A ver, toma, saca las dos cartas Cómo nos ven en el amor, a ver Ah, en el amor, bueno, perfecto En el amor, uy, si supieras lo que andas ya la lupita de ti Ahí viene lo malo ahorita Bueno, este, aquí, no No, ¿verdad? No, en el amor, no Pero hace mal, sí No, pero estamos pensando Bueno, es que hay un amor por el trabajo Y un amor personal, ¿no? Muy bueno Ok Yo creo que hay que liberar Liberar un poquito las presiones que se tienen de trabajo Pero, otra carta, por favor, sí A ver, vamos a sacar otra carta Aquí tenemos la otra La otra carta A ver, le enseñamos Le enseñamos una vez Para que tengamos las tres cartas Espadas Bueno, esto quiere decir que hay que reencontrarse, Jorge Hay que reencontrarse No significa definitivamente una situación total 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 Yo diría que el tarot es como preventivo, Marco Como que nos dice lo que debemos de hacer Y lo que no debemos de hacer Si tomamos otra al azar, por favor, Jorge Entonces vamos a encontrar una situación de trabajo Fíjense Aquí ya la encontramos Y es nuevamente el hierofante O sea, que en su especialidad, Jorge Adelante Como gran triunfador El hierofante ya salió dos veces, ¿no? Sí Y tienes cara de hierofante ¿Tú qué? Hierofante que cero Que cero Pero de rancho Qué interesante es todo esto Fíjate que Yo creo que cada vez la gente cree más en el tarot Cree más en las limpias Gracias